Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a StarTru, vale y estoy hablando hoy flojito, porque es muy temprano todavía, son las 5.25 de la mañana y me tengo más o menos que poner en marcha las 5.45, así que igual hacemos el vídeo un poquito más corto hoy, pero bueno ya os lo compensaré. Es que me he levantado super temprano y digo, guau, digo que hago hasta que me tenga que ir a currar, digo pues vamos a grabar un ratillo y así voy adelantando faena. Seguramente para no hacer el vídeo tan corto veáis un corte de este día, el paso de este día al siguiente, porque igual es que si no me va a quedar un vídeo de 20 minutos y ya sé. Vamos a abrir aquí y vamos a abrir aquí. Madre mía, cómo va a salir el pollico negro, va a salir disparado. Ya ha terminado Robin, voy a fijarme, pues entonces el mensaje que tengo que tener ahí es de Robin diciéndome que ya ha terminado y que tal y cual. Pues genial, vale, vaquita, vaquita, no, ya, cobarde. Ven aquí. Vale, 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 pues nada, tenemos que continuar con nuestras mágicoaventuras. Vale, vamos a recoger lo de los pollitos. Tengo que seguir, tengo que ir y pillar. Vamos a poner primero este aquí. Y ahora vamos a poner este en este lado. Voy a pillar... ¿Qué haces? Dos y dos. No, dos. Es que si los pongo en el mismo macho. Esto es un coña. Vale, que cojo tres ahora. Es que no lo veo abajo. Cojo tres de máximo. Guay. World. Huevo sombrío. No era huevo de vacío, pero vale. Aceptaremos por ponemos de compañía, a ver. Mira aquí, pollito. Guanini. Súper feliz. Vale, pues... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debería comprar un patico. Debería comprar un patico porque no tengo y debería comprar una cabra porque tampoco tengo. Bueno, una cabra. ¿Era cabra o oveja lo primero que teníamos? No me acuerdo. Vale, pues nada. Vamos a llegar aquí abajo. Que si no, se me va a olvidar. Ahora que me acabo de acordar, vamos a llegar aquí abajo. Y... 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 ¿Aquí qué planté? Ya no me acuerdo. Planteé... Parsnip. Creer. Creo que planteé Parsnip. Vale. Marni debería haber abierto ya. Así que vamos a ir a ver si le compramos un patico. A ver si le pudiésemos comprar las dos cosas de uno. Aunque no sé si con 12.000. Creo que sí que me dará. Los paticos serán como 4.000. Y puede que la oveja o lo que sea que pueda comprar siguiente valga algo similar. ¿Puede ser? No sé. Vamos a ver. Sábado. ¡Hola, Marni! Comprar animales. Sí, es cabrica. Vale. 4.000. Y el patete 4.000. Vale. Podemos comprar los dos. Vale. Pues el patete lo ponemos en su sitio. Tali. Pues nada, con ese nombre. Genial. Mandaré a la pequeña Tali a su nuevo hogar de inmediato. Y... Y te riego aquí el mostrador, por joder nada más. Y una cabrita. Aquí. Narto. No me gusta ese nombre. Sneezy. Tampoco. Todo. Allí va. Nokika. Nokika me gusta más. Genial. Mandaré a la pequeña Nokika a su nuevo hogar de inmediato. Perfecto. Pues nada, ya tenemos patito. Y... Y cabra. Que eso está bastante worth. Sábado ayer. Podría haberme acercado a ver a la mujer. Pero bueno, ya no. Realmente. Porque ahora estoy pelado. No tengo un duro. Bueno, seguramente la... La mujer del carro matalgo no venderá por lo que tenemos. O sea que tampoco es tan... Podríamos ir y comprar alguna cosilla. A ver, ¿habéis salido ya? De paseo. Pequeños cabroncetes. ¿O estáis dentro aún? No. Se han salido ya de paseo. Pues ya no sé ni dónde ando. Ah, mira. Ahí este que es el patete. Míralo. Y la... Cabrita. Pues a saber... Aquí está. Ah, no. Es una oveja. Bueno, no. Es una cabra. Qué leches. Vale. Pues... Vamos a ver. Voy a tener que estornudar. Me he levantado un pelín resfriado esta mañana, yo creo. No sé. No tiene sentido. Pero bueno. A ver. Que me aclare yo. Que a estas horas de la mañana... Estoy lúcido, pero tampoco mucho. Vamos a empezar vendiendo... Esto. Me comentaste que lo que se me puso así tontorrón... Por la noche. Puede ser que fuera... No, en el vídeo de ayer fuera un esturión. Puede ser. No sabría deciros también. Tampoco tengo ni puñete la idea. Así que no sabría qué decir. Me gustaría hacer mayonesa del huevete este negro. Así que me voy a dejar un huevete este aquí. Y si me acuerdo... Hago la mayonesa porque luego nos serviría más adelante. He cogido esto. Vamos a hacer... Mermelada en esta ocasión de... Del albaricoque. Tiquetar es lo bueno, eh. Mermelada del albaricoque. Esto lo podemos vender. Esto también. Esto también. Y los peces... También los podríamos vender realmente. Porque tampoco tenemos ninguna receta para hacer con pescado. Entonces vamos a ver en un momento. ¿Hay alguna receta nueva? No. Sorry. Vamos a guardarlos en el frigorífico, ¿vale? Tengo aquí un puño de huevos. Mira, la tortilla sale mucho más. Da mucha más energía. Dale el doble realmente. Pero utilizar leche y huevos para hacer la tortilla... Por cierto, tortilla más rara, por Dios. No. Era leche y huevos, ¿sabes? Yo he hecho tortilla y nunca necesito echarle leche. Pero bueno. No sé. ¿Será que yo hago tortillas muy raras o algo así? ¿Quién sabe? Vale, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué hacer. Me gustaría... Me gustaría... Que... Poder ver el tema este del... ¿Dónde está? Por cierto, ¿cuánta madera tengo? ¿Me sobra para mejorar también otra vez? No. No me sobra porque no tengo un duro. Así que no me vale. Ni siquiera me malice la pena ni mirarlo. No, porque quería mirar si podía mejorar más el... Bueno, no. Madera no. Piedra todavía. Puede ser que tenga suficiente, pero madera ni de coña. Fresas 32. Estoy viendo un poco lo que tenemos porque es que no me acuerdo. Y luego voy desorganizado, perdido. Necesitamos 150 de estas. Así que vamos a ir a recogerlo. Y para cuando tengamos los 50.000, pues, podremos ir en un flash y... Y recogerlo. Que yo creo que estaría bastante worth. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Lo bueno que tiene es que nosotros generamos nuestra propia madera dura. Y aparte tenemos en el... En el otro rinconcito. Entonces, eso está bastante worth. Era por aquí. Recogemos este. Recogemos estos cuatro. La verdad es que yo creo que generamos aquí bastante. Me gusta, me gusta esta parte en la que podemos aquí utilizar esto de buena manera. ¿Sabéis? El problema que veo yo aquí es que yo querría seguir plantando. Pero claro, va a llegar un punto en que toda esta zona la vamos a joder a base de plantación. Me refiero en el sentido de que esto ahora mismo a los animales les viene genial. Porque vienen aquí, comen, tal y cual. Y a mí no me gastan comida, lo cual me parece maravilloso. Pero claro. Por cierto, hablando de comida. Ahora, un poquito más. Otro poquito. Otro poquito. Tanto heno nos faltaba. Tanto heno han comido este invierno. Bueno, sí, han comido bastante heno este invierno, la verdad. O sea que no me extraña que tengamos tanto posibilidad de recoger tanto. Pues 17 madera noble. Bueno, madera noble, perdón. No es madera dura, es madera noble. 17 madera noble solo de nuestra parte. Más 12 que cogemos aquí está bastante bien, la verdad. Y de paso matamos unos cuantos slimes. Que están, son, son insta kill. Así que mola bastante. ¿Dónde estás, compañero? Ven aquí. Ya, no abruzó. Me pregunto si los slimes estos contaran. Esto es seta común, tío. No, no necesito que sea. Necesitamos el... La otra setita. No, esta. Hoy me he puesto a grabar, pero no llevaba nada en mente. Así que, perdonadme si no hago nada concreto. Como otras veces, que sí que voy a hacer esto o aquello. Pero bueno, tenía ahí pendiente lo de los patitos. Bueno, pues ya he hecho algo. Lo que sé, como lo tenía que hacer igualmente. Aquí es donde tenemos que traer la... La semilla esta rara y tal. Y, pues nada. ¿No te puedo dar? Ah, pues sí. Sí te puedo dar. Yo no sé por qué le puedo dar a través de los arbustos. Luego a través de las piedras no le puedo dar cuando estoy en la mina. Pero bueno. Cosas de este maravilloso juego. A ver. Por aquí. Uno menos. El pico lo terminará. Creo que mañana también. Creo que lo termina. O lo recogemos el lunes. Y tal vez tampoco vamos a ir a la mina. Y claro, como tampoco podemos ir a la mina. Tampoco es... No puedo ocupar tiempo en eso. Porque si no diría... Va, pues me acerco a la mina un rato. Aunque sea para hacer tiempo. Pero es que tampoco puedo hacer ni eso siquiera. Lo que podría hacer es ya pasar este día. La verdad. Porque total, para lo que estamos haciendo... Y podría ponerme también a buscar a la gente. Pero me tendría que poner a mirar quién, por ejemplo... Como tenemos bastantes amatistas. Me tendría que poner a mirar quién, por ejemplo, le gustan las amatistas. Eh, gusanaceos. Gusanaceos no los había visto. Oh, wow. Piedra. Ya me podría andar madera, macho. Me saldría mejor. Me vendría muchísimo mejor. Vale, pues vamos a pasar este día... Eh, este árbol ha crecido. Y este árbol es el mismo que este, creo. Sí, ¿no? Sí, es el mismo árbol. Me cago en tu vida. Vale, pues nada. Vámonos a dormir. Vamos a pasar de día. Porque me falta tener vida. Ah, porque me han dado un golpecillo. Míralo. Me han quitado uno de vida. Eh, vamos a dejar la madera dura y todo este tema. No, aquí no. En teoría debería ir aquí la madera dura, ¿vale? Porque es recurso. Y aquí es donde tengo los recursos. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, que es donde lo estamos dejando y punto. Esto lo podríamos vender. Esto fuera. Esto ahí. Esto aquí. Pues dejarlo en algún sitio. Las setitas las estábamos dejando aquí. Pues dejámoslas aquí y punto. Aunque no. No es nada del otro mundo. La verdad. Eh, vamos a pillar esto. Para adentro. Y para adentro. Vale, pues... Pues, 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 pues. Vamos a dejar esto y nos vamos a sobar. Esta, la semilla está rara de otoño, ¿no? Sí. Y tarda toda la estación en crecer. O sea, que hay que plantarlo el día uno. Si no, se nos joderá. Vale, quiere decir que también... Pues sí, la verdad es que sí. Si me apetecéis, me adormiré. Pues... Llegamos a 12 minutos de vídeo. Podría grabar 8 más. No, ni siquiera 8. Creo que voy a hacer el corte aquí, ¿vale, chicos? Voy a hacer aquí un cortecito. En este cambio. O sea, que luego veréis... Aparecer dentro de la casa. Vale. Bueno, pues, continuamos. He visto en el vídeo anterior que teníamos grabado unos 13 minutos o algo así. Así que tenemos 17 por delante. Y vamos a hacer cosas. Ahora ya puedo hablar un poquito más fuerte porque ya tendría. Así que no molesto a nadie. Soy Pierre, no sé lo que daría por un plato de sashimi. Pagaré a lo grande. ¿A quién me lo traiga? ¿A quién me traiga uno? Pierre. Molaría que lo pidiera Pierre. Y luego uno firmará como Pierre. Firmará como otra persona. Creo que esto me lo estoy olvidando. Más días de los que debería. ¡Ah! Hazlo para donde tienes que hacerlo. Ahí está. Vale, vamos a quitar la parte de nuevo. Y este árbol me ha salido igual que el que tenía. ¿Me he confundido? ¿O lo he plantado mal? ¿O fue el que planté que había? No me acuerdo. Este fuera. Ahora, listo. Madre y capa. De la buena. Pues nada. Vamos a recoger la leche. De la vaquilla. XL nos ha salido. Genial. Tenemos el patito. Tenemos la cabra. Ahora solo falta esperar a que crezcan. Eh... No, si lo tengo aquí. Ahí está. Dentro. Pues nada. Vámonos. ¿A hacer qué? Pues ni el puñete que haya, la verdad. Vamos a recoger los huevetes. Los ponemos en las mayoneseras. El otro huevete. Y a la otra mayonesera. Ahí está. Listo. Pues nada. Ahora falta esperar a que crezca la gallina negra. Falta esperar a que crezca... El patito. Y... Ahí va. Qué bonito. ¡Wanini! 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 La cabrica. No quica. No hay menudo nombres raros le pongo, macho. Bueno, le pongo no le pongo el huevo. Porque ya no se lo pongo. El patito va por ahí. Vale, vamos a recoger la madera dura que tenemos por aquí. Porque como también la vamos a necesitar... Yo creo que aunque recojamos esta tanda... Esta de aquí y la del otro lado... Estaría... Estará más que suficiente, ¿no? Creo yo. Me da solo madera dura. Y si os dais cuenta, en los objetos parece como que salta también madera normal. Pero bueno. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Gráficamente salta madera normal. ¿Veis? Salta como cuatro trozos. Pero sin embargo yo solo recojo la madera dura. No consta como que han aparecido. Vale, pues... Es domingo. Deberíamos ir a ver a la mujer del carromata. A ver si tiene algo interesante. Aunque no creo. Aunque la última vez que dije eso... Nos apareció con siete u ocho baterías. Ahí... En plan, a lo bestia. Vamos a echarle un ojo. Ahí va. Le estaba regando. Muyu. Muyu creo que era uno de los que necesitaba. Caracol. También lo necesito. O eso no. O eso ya no. A ver. Peces. Pecera. Peces fluviales. No. Nocturnos. Tampoco. De lago. No. Marinos. Nada. Especial. Mira el muyu. Y lo terminamos ya. Y este lo termine ya. Aunque necesitásemos el caracol. Quiere dejar de regalar a la pobre mujer. Y encima de palatillo. O sea que nos ha salido bastante bien. Vino. Bien cuidado. El mal cuidado. ¿Cómo será? Vale. Pues nada. Vamos a dejarlo en el bundle. Y completamos otro más. A ver que nos dan. Que yo sé que luego en la wiki están todos los bundles. Y ves lo que te dan en cada uno. Pero no me acuerdo. Y abrirlo para algo que no va a dar ya. Pues tampoco creo que sea lo mejor. Así que vamos a mirarlo en un flash. Lo dejamos. Completamos otro bundle. Al final vamos a completar el bundle de los peces. Más que pescando nosotros con las cosas que nos da la mujer del carro. Al paso que vamos. Ahí tenemos nuestro huerto. Sigue creciendo. Tira para adelante. Pues bienvenido sea. Eh. Vamos a recoger esto. A la rica arcilla. A la rica clay. Voy a intentar pasar de día rápido. A ver si podemos avanzar un poquito más. Porque los días van muy lentos. La primavera es. Es. Odiosa entre comillas. Por el tema de. No es la vida real. La vida real. La primavera está bastante bien. Estamos en ella. Estamos maravillosamente bien. Los que estemos en el hemisferio norte. Los que están en el hemisferio sur. Creo que no. Están en invierno ahora. O sea en otoño. Igual. Pues también puede estar bien. Depende de lo que te guste. A ver peces marinos. No. Hemos dicho especiales. Aquí. Bundle completado. ¿Qué nos dais? Plato de alta mar. Pues claro. Pues nada. Guau. Que guay ¿no? Nos han dado una maravilla aquí. Madre mía. A ver si terminamos el invernadero. Macho. Tengo ganas de completarlo. Necesitamos. Origen animal. Origen animal. Necesitamos que la cabrica de leche. Y el pato de un huevete. Con esto ya estamos listos. Leche de cabra. Lana. Lana se sacaba de las ovejas. Y las ovejas creo que son más para adelante. Así que. Cultivo de calidad. Pues nada. Melón. Que tendremos que plantar muchísimo. Y ahora ya deberíamos no gastar nada más de dinero. ¿Vale? Deberíamos estar los quietecitos. Y no gastar pasta. Porque nos interesa mucho. Nos interesa mucho acumular todo el dinero que podamos. Para el final de la temporada. No va a ser gran cosa. Porque la verdad es que no vamos a conseguir mucho. Pero. Quedan siete días. Y en siete días podemos ir acumulando algo de dinerillo. Entre los diamantes que sacamos. Que vamos reproduciendo y tal. Y los que cultivamos y tal. Yo creo que podemos llegar a conseguir algo de dinero. Pero no mucho. Pero yo creo que puede estar bien. Y creo que me estoy ahogando un poquito. Y eso que acabo de empezar el vídeo. Pues me lo malo que no trabajo en un entorno así con un... Con un aire así viciado ni nada de eso. Pero la verdad es que está bastante bien. Vale, vendemos esto. Vendemos esto. Ay, podría haberlo metido uno de estos. ¿Verdad? Porque no tengo nada haciendo a mí en la hora, ¿verdad? Ah, sí. Tengo uno. Pues mira. Eso que nos llevamos. Vamos a cambiar de día. Eh. Voy a dejar la madera dura. Que no necesitamos. Y así he hecho un cálculo de la madera dura que tenemos. Que sí que es madera noble. Pero me acostumbro a decir madera dura. Mira, 155. Vale. Ya tenemos suficiente. Ahora nos faltaría los 50.000 que cuesta mi gorra en la casa. Por ejemplo. Vale, vamos a... Voy a mirar. La reina de la salsa. Bien. Vamos a aprender a hacer desayuno inglés. ¿Has aprendido a desayuno inglés? A ver qué considera esto como desayuno inglés. Que yo he estado en Londres. A ver qué considera esto como desayuno inglés. Desayuno inglés. Huevo frito, leche, croquetas, patatas y tortitas. Sí se podría considerar. Energía máxima más 50. Una pregunta. Este... Perdón. Este... Esa energía máxima es permanente. No, ¿verdad? Es solo mientras tengas el plato. Será como un tiempo determinado, ¿no? Como muchos objetos que te dan más... Tanto no sé... Algo, ¿no? No es algo permanente, ¿cierto? Vamos a dormir. Cambiamos de día. Y seguimos. Vale, pues... ¿Por qué no andas para donde yo te digo? En vez de andar para donde tú quieres. Mira, además podemos hacer... ¿De qué hicimos el último? De carambola. Ostras, esto es caro, ¿eh? Esto es muy caro. Esto es muy caro. Esto es una pasta. Voy a tirar la arcina. Bueno, la arcina no la vamos a quedar. Una ahí. Y la volvemos a... Y la tiramos. Y la retribuemos. Y así todo el día. Vale. Café. Parsnip. ¿Cómo volver a plantar Parsnip? Son cuatro días, ¿no? Yo me toca 20 veces. El Parsnip. Así me recuerdo mal. ¿Aquí plantamos ajos? ¿Aquí abajo puede ser que plantásemos? Ya no me puedo preocupar por ahí. De joyas. Eran ajitos, ¿no? Ajetes. Uh. Bien. Vamos a tener una... Uy, las fresitas también han salido. Pero han salido justísimas, macho. Vamos a tener otra cosecha más. Si nos dais cada cuatro días, vamos a tener una cosecha más. Como mucho. Pero bueno. Las fresitas se ven de entrar. No está nada mal. Vale, pues... Lo primero. Vamos a regar. Antes de que tal. Ahí estamos. Vamos a regar. Vamos a recargarla. Ahí está. Vamos a recargarla y vamos a ver si tenemos más semillas de chirivía. Creo que sí que teníamos. Semillas de chirivía. Sí, para aburrir. No da tiempo a volverlas a plantar. O sea que no hay ningún problema. Y... Y... ¿Podemos plantar? No. No, gracias. ¿Cuántos has dicho que has plantado ya? Espera. ¿Cuántos has plantado? ¿Cinco? ¿Y tú? Ah, tres. Ostras. No sé por qué me ha parecido ver ochenta y tanto. Digo, ¿cómo? No puede ser si os movía a todos. Estáis reseteados. Si llegaseis ahí desde el día uno todavía, pero ahora. Vale, esto aquí. Ahora esto de aquí. Y me ha faltado uno ahí arriba. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a sacar más dinero que yo esperaba. No pues me alegro, eh. También os lo digo. Eh... Semillas de chirivía. Estoy pelé yo. Tenía ochenta y tantas y me quedan veinte. Váyatela. Coliflores tal... Vale, eh... ¿Algo de esto vale para algún bundle? No, ¿verdad? Eh... Erigen animal no de calidad. No, las chirivías sí ya las dejé. De esta manera, mira, tendría para dejarlas otra vez. Ah, mira, y solo tengo que dejar dos. O sea, que ni siquiera hace falta que llegue el otoño. Si consigo que el maíz me salga de buena calidad, es más que suficiente, eh. Melón, maíz y blueberries. Y... Eh... Arándanos, perdón. Vale. Vamos a hacer... De... Carambola no tenemos ya. ¿Puedo hacer de fresa? ¿Puedo hacer vino de fresa? ¿Puedo hacer un vinico de fresa y de puta madre? Sí, sí puedo. Perfecto. Maravilloso. A ver. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. El café no lo quedamos. Esto fuera. La miel, fuera, también. Vale, pues... Vamos a tener algo de dinerillo. Que eso siempre viene bien. Siempre gusta. Vale, vamos a buscar a la vaquilla. Vamos a pillar la leche. ¿Dónde está la vaca? Vaquita. Eh, te he visto. Uh, ha crecido la gallina grande. La gallina negra. Parece muy feliz hoy. Vale, falta el patete. El patete es... Eh, no. El patete es el que quiero que crezca ahora. Guau. Pues ahora tenemos más huevos todavía. Vale, lo primero que tengo que hacer es poner un huevo negro, ¿vale? Quitamos esto, ponemos este. Vamos a poner el huevete negro, que además nos ha salido una calidad superior. Y dejamos el huevete aquí. Pillamos esto y... Eh, siempre se me olvida. Siempre estoy acostumbrado a ir moviéndome y que el ratón se mueva conmigo. Pero claro, dentro de las casas eso no sucede. El patito no lo veo. Así que supondremos que sí que vivo y que está por aquí, en algún sitio. Básicamente. La gallinita marrón. Bien, bien, bien. Vamos, voy a cocinar el huevo primero. Antes de irme a hacer... O podría hacer una tortilla. Eh, un huevete. Y sin más. Un huevete simple. Y ya está. Aquí tengo sábalo y barbo. Vale. Debería ponerme a pescar un poquito. Aunque me interesa más avanzar un poco los días. Llevamos 12 minutos, me daré tiempo a hacer un día más. Igual preferiríais que me pusiera a hacer más cosas y que no pasara tan rápido los días. Yo lo puedo entender, pero... Es que quiero salir ya de la primavera. Vale. ¡Vámonos! ¿Qué ganas tengo de tener el invernadero y estar plantando ahí ancienfruit, era? Pero es que no tengo un ancienfruit, eh. Me mata eso. No tener todavía el ancienfruit no haberla sacado de ningún sitio. No me acuerdo de dónde saqué el ancienfruit la última vez. Eh, no. Quería mirar aquí. ¿De dónde sale el ancienfruit? Creo que la encontré en una geoda, puede ser. Algo así. No, es que no me acuerdo, eh. Y la ancienfruit la verdad es que nos vendría muy bien tenerla. Porque una vez que te crafteas una, ya las tienes todas. Esto te puede sacar semillas de ancienfruit 24-7. Aparte que consigues el crafteo, que eso está bastante worth. Eh, vamos a... Yo qué sé, es que no sé para dónde sacar la ancienfruit. Me gustaría, pero no sé. No sé dónde puedo sacarla. Vamos a pillar esto. Y esto, o me la daba... O me la daba la mujer del carro. También era un objeto que... No, porque yo la conseguí al principio y yo la mujer del carro prácticamente no la conocía hasta el final del juego. Eh, no puedo picar piedra. Eh, es verdad. Tenemos, eh... Deberíamos poder ya recoger el... Mermelada de albarico. ¿Qué vamos a hacer de frambuesa? Eh, deberíamos poder recoger ya el... El pico. Que debe estar ya mejorado ahora, ¿no? En teoría. En teoría debería estar ya. Así que vamos a ir en un momento. Recogemos el pico. Eh, miramos el lamina. Yo qué sé, es que no se me ocurre otra manera de conseguir el... La ancienfruit ahora mismo. Vamos al pueblo. Y la verdad es que la ancienfruit nos vería muy, pero que muy bien. Sobre todo cuando ya tengamos el... Eh, mi pico de oro. Ha recibido pico de oro. Mejorar herramientas. Ya solo queda mejorarlas todas a iridio. Lo cual es caro de narices, porque encima cada una vale 25.000. Comprar el hijo de su madre no nos vende iridio a ningún precio. Lo cual no me parece bien. Pero nada bien. Además, vamos a poner esto aquí. Y vamos a intentar entrar en la mina, yo qué sé. A ver si conseguimos hacer algo. O sea, no, vamos a ir a la quarry primero. A ver si hubiese algo... Vamos a echar un ojo por encima, eh. Tampoco nos vamos a tirar aquí mucho tiempo, ¿vale? Eh, no salió nada. A ver si sale iridio o algo. Pero no, no hemos tenido... Eh. No hemos tenido esa suerte. Eh, esto es interesante. No, no lo es. O salió de aquí de picar al suelo en los gusanacios. No lo sé. Es que no lo sé, tío. Eh... Voy a mirar un momento porque tengo toda la curiosidad del mundo. Voy a mirar un momento. Si me lo permitís voy a mirar un momento la wikia, ¿vale? Wikia, wikia, wikia. Si quiere cargar, que esa va a ser otra. ¿Qué te pasa, internet? ¿Por qué no me quieres? Vale, ahora está cargando, perdón. Eh... Ancien... Cien, no se in. Me cago en. Cien... Ancien Fruit. A ver qué me parece. Me va a faltar el internet hoy. No sé qué pasa. Espérate, a ver. Si es que... Es que ahora mismo tenemos un momento de tormenta. Entonces... Puede ser que no haya buena... En teoría sí que tiene buena cobertura. No sé. No tiene sentido... Que esto vaya como el culo. No tiene ningún sentido, además. Pero ningún. Eh... Ancien... ¿Cómo que no hay...? Vale. Me falta un atén, en serio. Te vas a poner así de puñetero. Ancien Seeds. Ancien Fruit Seeds. Ale mía, pues no me ha... No me ha rayado por aquí. A ver, ¿de dónde se podía sacar? Eh... Ancien Seeds are type of seeds. Ancien Fruit. Ancien Fruit. Es un artefacto en el museo. O por si es trabrincar. La vende todo barata, la mujer esta. Ancien Maker. Ah, vale. Que puede salir intentando... Vale, 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 vale. Que puede... De la máquina de hacer semillas... Puede... Salir algunas veces. Y aquí sale la probabilidad de tropearla. Bajísima, además. Vale, perdón. Perdón, 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 perdón. Vale, o sea que puede salir... En la máquina de esta. Voy a tener que hacerme una, ¿verdad? Espérate. Un momento. Eh. No quería... No quería viajar, pero vale. Eh... ¿Cuándo...? Un lingote de oro. Vale. Puedo meter todos los días algo para sacar semillas. Yo que sé. Las flores estas o cualquier historia. O meter cualquier cosa que se me ocurra, básicamente, para intentar sacar una semilla de ancien fruit. Pero yo preferiría dejar primero la... Bueno, la ancien, sí, lo que necesitas. No tengo oro. Espérate, sí, sí, lo tengo que estar aquí. Vale, necesitamos un lingote de oro. Necesitamos 10 de carbón y 25 de madera. A mí me suena que me regalaron una. Pero es que no sé qué hice con ella. Pues parece que no. Ni idea. I don't have any idea. Ah, vale. Me dieron una de estas y una de estas. Pero parece que la han dado otro, ¿no? Cachis. Eh... No he llevado madera suficiente encima, así que tengo que pillar madera. Y sigo sin llevar madera. No, espérate. Sí, sí que tengo suficiente. Vale. Una hecha. Vale, con una es suficiente. En principio, creo. Podemos meter frutas y tal para intentar sacar semillas, ¿vale? Sobre todo productos que yo genero. En plan las frambuesas y todo eso. Así que vamos a ponerla dentro de casa mismo. Por no tenerla aquí fuera. Vale, vamos a ponerla aquí dentro. Pero vamos a ponerla... Para no saturar la zona, vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla aquí y vamos a ponerle... Yo qué sé. Algo que no sea una semilla, básicamente. Porque si no, no funciona. Si le metes una semilla a la máquina de hacer semillas, pues no hace nada. Entiendo. Lo mismo me equivoco, ¿no? Pero... Pero yo entiendo que tiene que funcionar algo así, de esa manera, ¿no? Una flor creo que no va a funcionar. O sea que no le voy a meter los girasoles. Ehm... No tengo nada. Absolutamente nada, en serio. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ya lo he tirado todo. Así que nos tenemos que parar el siguiente día. Así que muy bien. Muy bien. Pues vale, pues bueno. Bueno, pues me he pasado de tiempo, para que me doy cuenta. Así que vamos a tener que cambiar de día y guardar ya, ¿eh? Porque llevamos 20 minutitos y tenía de máximo 17. Así que... No, no creo. No good. Luego miraré detenidamente qué puñetas pasa con la ciencia y de a ver de dónde más se puede sacar. Del Seed Maker. No sé por qué me ha parecido ver Market... Ostras, 13.000, ¿eh? ¿Cómo se nota el vino de carambola? No, y aún así, ¿eh? Hay cositas aquí que valen pasta. 600 de la Chirinbilla. 600, 600... Hemos vendido bastantes cositas en esta ronda. Pero luego aparte, 2.300 de las coliflores. 1.900, 1.100. 3.000 de un vino de carambola. Vino de carambola. Yo... A mí me sigue chocando muchísimo eso de la carambola. Yo qué queréis que os diga. Pero bueno, pues nada. Creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos. Así que además me pasa de tiempo. Así que no good. Estamos a día 23. Tenemos varios días por delante. A ver qué dice por aquí. Eh... Ahora y no. Mañana nos reunimos... Ah, vale. La danza floral. Buf. Pues como no quiera por un casual... Le apetezca a Abigail bailar con nosotros. Estamos jodidos. Porque no creo que nadie quiera bailar con nosotros. Se está regando todo. Maravilloso. Vale, pues nada. Yo qué sé. Intentaremos sacar la ancien fruit. La ancien seed. Para luego plantarla. Así que nada más. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Este vídeo partido en dos. Por ciertos problemas mañaneros. Que me he puesto a grabar demasiado tarde. Así que nada más chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego amigos. Hasta luego amigos.